Alaba, alaba a Dios, todos hay que alabar a Dios, todos sus siervos, los pequeños, los grandes, todos, alabar a Dios, aleluya, aleluya al Señor Jesús, todos sus siervos, los que le quemen, los pequeños y grandes, alabar a nuestro Dios. Él es Dios santo, justo sus juicios, es fiel y verdadero, alabar a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios. Demosle gloria, demosle jodla, ahora he llegado al Cordero exaltar. Su trono es firme, siempre eterno, centro de justicia, es el centro de mi gran Rey. Aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios. ¡Adiós! Gran multitud, destruendo de muchas aguas. ¡Adiós! Levanta a su voz, en voces de judío al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. De norte al sur, declara por siempre su gloria. Aleluya, aleluya. nuestro Dios, oh poderoso y gran Rey, Aleluya, Aleluya, Aleluya nuestro Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya nuestro Dios, Aleluya, Aleluya nuestro Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya nuestro Dios, Aleluya es darle gloria a Dios, es darle la honra a Dios, es darle el honor a Dios, Aleluya, Aleluya nuestro Dios, Aleluya, 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 Aleluya nuestro Dios, Aleluya, Aleluya nuestro Dios, Aleluya, Aleluya nuestro Dios, Aleluya, aleluya nuestro Dios, aleluya, aleluya nuestro Dios. Aleluya, aleluya.